En el último año, en la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, la sección de espectáculos ha retomado la información y las colaboraciones con el fin de obtener información exclusiva relacionada con las figuras más importantes del espectáculo en México y el mundo. Refrendando nuestro compromiso de informar los hechos más importantes relacionados con el cine, teatro, televisión y contenidos en las plataformas de entretenimiento, siempre bajo los ejes de la oportunidad y la veracidad. La sección ha realizado coberturas especiales de acontecimientos que han cimbrado al país, festivales y premiaciones. Es así como distintos artistas del medio han encontrado en Notimex, la plataforma de mayor credibilidad y penetración para la proyección de sus planes de trabajo.